La inestabilidad permanente no es mareo y no es vértigo. El mareo es la sensación como si estuviéramos borrachos o borrachas. Y para los que nunca estuvieron borrachos, primero los felicito, y segundo, era como cuando éramos chicos y dábamos vueltas en el mismo lugar, chicos y no tan chicos, y después queríamos caminar en línea recta y no podíamos. Perdíamos el eje, bueno, eso es estar mareados. Por otro lado, el vértigo es otra historia. Generalmente está más asociado al sistema otolítico, tiene que ver más con el centro del control del equilibrio que está dentro de los oídos y muchas veces es estar en el mismo lugar y sentir que las paredes, el techo, el piso, todo lo que está a nuestro alrededor comienza a dar vueltas descontroladamente y muy probablemente vamos a terminar en el piso, vomitando porque esto genera muchas náuseas y vómitos y es una sensación realmente diferente. La inestabilidad permanente es otra cosa porque es una combinación entre que no estamos bien afianzados, pero tampoco estamos mareados. No tenemos seguridad, pero tampoco entendemos por qué y genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre genera miedo e inseguridad. Y acá está el problema, porque cuando nosotros estamos en un estado de descontrol, el sistema límbico, que es una estructura dentro de nuestra cabeza que une los sentidos con los sentimientos, entonces acá es donde se empieza a juntar todo y decimos espera, no me siento mal, pero tampoco me siento bien. ¿Qué es lo que me está pasando? Y automáticamente nos agarra la paranoia en muchas oportunidades en la cual decimos para tengo algo mal, tengo algún problema grave, ya aparte si buscamos en internet sale siempre lo peor y muchas veces terminamos en la guardia, en la emergencia, incluso a veces en nuestro médico de cabecera y le decimos mira, me siento mal. Y a muchas veces le expresamos como que estoy mareado, estoy inestable, no estoy seguro, me agarra miedo. Entonces muchas veces nos hacen pruebas, tanto cardiológica, pulmonar, alguna tomografía, resonancia de cerebro para descartar lo que muy por lo general se descarta. Y cuando tenemos todos los estudios y el médico los ve y nos dice mira, para mí lo que vos tenés es estrés. Y la realidad es que el estrés es nuestra moneda corriente y nosotros necesitamos el estrés. Quiero empezar a desmistificar un poco de cierta manera el estrés porque nosotros estamos en este mundo para estresarnos porque cuando nos estresamos crecemos, nos desarrollamos, nos superamos y también nos sentimos vivos. Cuando nosotros hablamos de la antigüedad, en el paleolítico ya teníamos nuestros desafíos y nuestro estrés. Entonces, el problema de hoy no es el estrés, es que se cronifiquen el tiempo, que a lo mejor estamos hace un año bajo un estado de estrés emocional, no sé, en nuestra casa, con nuestra pareja, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Es un estado como ya preestablecido y cronificado, indefinido a nivel de tiempo, que uno dice ¿cuándo va a parar esto? No, no sé, no sé, no tengo idea cuándo va a parar ni tampoco sé cuándo empezó. Y esto muchas veces confunde a nuestro cerebro. Y lo peor es que muchas veces nos dan medicación. Digo lo peor porque a veces es necesario y muchas veces hasta incluso, yo no voy a meterme en eso, obviamente si un médico lo indica o no lo indica, hay que hacer lo que digan. Pero tenemos que entender el objetivo. Si es una cuestión para el mientras tanto, me parece bien, tenemos que tratar de bajar un cambio para poder como reagruparnos y restablecer la función. Si es una cuestión, de nuevo, crónica, dicen bueno, a partir de ahora tomá un ansiolítico o un antidepresivo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esta inestabilidad tiene que ver con una disfunción hepática. Y acá es donde se empieza a generar el problema. Porque uno dice, tomo medicamentos para no estar mareado, pero el problema o el inicio, la base del problema de mi inestabilidad o mareo, tiene que ver con una disfunción del tubo digestivo y como les decía, en especial del hígado. ¿Y por qué? Lo que hace es desintoxicar el cuerpo. Y si nosotros seguimos intoxicándonos, obviamente con la mala alimentación, los productos refinados, ultraprocesados, el alcohol, el cigarrillo y el hígado, está recubierto por una cápsula, que se llama cápsula de Gleason, que le llegan terminales nerviosas en parte de la columna dorsal y en parte de la columna cervical. Pero además, como si esto ya no fuera un dato importantísimo, si nosotros tenemos una disfunción del tubo digestivo, hay una conexión que se llama conexión intestino-cerebro, es una conexión neurológica a través del nervio vago que conecta las neuronas del intestino, neuronas reales. Nosotros en el intestino tenemos neuronas reales, es el sistema nervioso entérico, que tiene la misma cantidad de neuronas que la médula espinal, esa que pasa por adentro de la columna vertebral, la misma cantidad y calidad de neuronas. Eso está conectado con el cerebro. Entonces, si todo el tubo digestivo funciona mal, le va a dar la orden al cerebro que haga algo. Pero si nosotros estamos adictos a estos productos, no vamos a poder cambiar. Y acá se genera la inestabilidad permanente. Esto puede ser una gran causa de nuestra inestabilidad, pero también y sobre todo es la cervical, porque la sangre al cerebro le tiene que llegar de alguna manera. Y le llega a través de varias arterias que transcurren por la columna cervical y sobre todo por la articulación cérvico-occipital. ¿Qué significa cérvico-occipital? Nosotros tenemos el cráneo, el occipital, y por debajo la primera y la segunda vértebra de la columna cervical, que tienen nombre propio. Imagínense lo importante que son, que tienen nombre propio. Se llaman atlas y axis. Y esta tríada, esta articulación entre estas dos vértebras y el occipital, transcurre gran parte del flujo sanguíneo, la sangre que le va a llegar al cerebro. Si esto funciona mal, va a estar obstruida estas arterias y le va a llegar mala cantidad y calidad de sangre al cerebro. Y con la sangre va el oxígeno. Bueno, me parece que no hace falta que les explique lo que va a pasar si no le llega buena cantidad de oxígeno al cerebro. Vamos a sentir inestabilidad todo el tiempo. Pero además, por esta región transcurren grandes nervios, raíces nerviosas que van hacia la cabeza, también hacia los ojos, la cara, los oídos. Entonces, cualquier trastorno acá nos puede dar sensaciones. Nos puede dar sensación de electricidad, de adormecimiento, puntadas. Y vamos y nos diagnostican con cefalea tensional. ¿Qué significa cefalea tensional? Estoy muy nervioso, estoy muy nerviosa. Ahora, esto me genera dolor de cabeza. Pero no puedo dejar de estar nervioso, porque tengo problemas, tengo estrés crónico. Y entramos en un camino sin salida. Y de nuevo, medicación, esto intoxica el tubo digestivo, el hígado y el círculo vicioso se cierra. Y acá es donde tenemos que entender no solamente el porqué, que como les expliqué, tiene que ver con el tubo digestivo, con el hígado, con una disfunción cervical, a veces inclusive también, sobre todo, una hernia de disco. Los discos están entre las vértebras, son unas almohadillas bien gelatinosas, que cuando se corren del lugar, comprimen estructuras nerviosas y vasculares, generan una contractura masiva, porque hay que entender también que las contracturas son útiles. Yo les hice un vídeo al respecto. Las contracturas son una reacción natural, fisiológica del cuerpo, para poder contener, fijar, sostener, inmovilizar una región que está funcionando mal. Si nosotros nos hacemos masajes o tomamos miorrelajantes, inclusive nos ponemos esa manta térmica, eléctrica, que genera calor, vamos a cronificar la contractura y la patología. No lo hagan. También una rectificación cervical. A veces por un accidente de tránsito, lo que se llama un whiplash, un latigazo cervical, esto rompe estructuras contencivas de la columna cervical y va a hacer que, en vez de estar con una lordosis, que es la curvatura fisiológica normal que deberíamos tener idealmente, tengamos una rectificación o incluso una inversión de esta curvatura cervical, que incluso por los dispositivos móviles las seguimos incrementando, estos trastornos posturales. Entonces, lo que tenemos que entender acá es cómo abordamos esto. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo nos damos cuenta si es la columna cervical? ¿Cómo nos damos cuenta si es el hígado? ¿Cómo podemos entender hasta qué punto el estrés crónico nos está generando esta disfunción que nos provoca la inestabilidad permanente? Y la realidad es que más allá de poder identificarlo, porque se puede identificar, obviamente, con un buen profesional que nos sepa interpretar, que nos pueda interpretar con las manos, la gran mayoría de los problemas cervicales tienen su origen en la articulación temporomandibular. Bruxamos, apretamos los dientes, muchas veces tenemos a lo mejor faltantes en las piezas dentales, amalgamas. Las amalgamas son metales tóxicos adentro de nuestra boca que eso lo ingerimos todo el tiempo con la saliva. Entonces, todos los problemas temporomandibulares también tienen una gran responsabilidad. Y, además, como un accesorio, nuestra propia situación psicoemocional que también influye. Porque muchas veces vamos a algún médico o incluso un familiar nos dice, no, tu problema es psicológico. Vos tenés un problema psicológico, anda al psiquiatra, anda al psicólogo. Y, puede ser. Y, gracias por el consejo. Lo voy a tomar. Pero no tenemos que ver a un problema psicológico como si fuese algo malo o algo denigrante. Porque cuando a alguien le duele la panza, va al gastroenterólogo sin problema. Y cuando a alguien le duele una articulación, va al traumatólogo sin problema. ¿Por qué cuando uno tiene un problema psicoemocional no puede decir sin ningún tipo de pudor voy a ir al psiquiatra o al psicólogo porque realmente estoy triste? ¿Qué tiene de malo? Entonces, tenemos que entender que somos un todo. No somos solamente un cerebro y un cuerpo. Entonces, los tratamientos que yo les recomiendo van a ser por tres lados y, idealmente, lo pueden hacer de manera simultánea. Por un lado, tenemos que ver qué es lo que está funcionando mal. Si es una cuestión biomecánica, lo podemos trabajar, como les digo siempre, con terapias manuales combinadas. Un bloqueo articular, una rectificación cervical, algún trastorno de la articulación temporomandibular, alguna compensación de las cadenas musculares, esto que genera antepulsión de cabeza con esa jorobita en la espalda. Todo este trastorno postural se tiene que trabajar con un buen fisioterapeuta, quinesiólogo, osteópata, alguien que sepa cómo manejar el cuerpo del paciente con las manos. Si es una hernia de disco, podemos hacer ozonoterapia. Como les cuento en todos los videos, el ozono es un gas compuesto por oxígeno, no tiene medicación, por lo cual prácticamente no tiene contraindicaciones, y se aplica en los músculos para vertebrales de la columna cervical para intentar que la hernia de disco se retraiga y deje de comprimir estructuras nerviosas y, eventualmente, también trastornos vasculares. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es apoyarnos mientras tanto en algunos suplementos, como puede llegar a ser el treonato de magnesio, que es un tipo de magnesio específico que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, nos va a ayudar no solamente con nuestras digestiones, sino también con nuestra función cognitiva. También podemos utilizar los omegas, sobre todo el EPA y el DHA, que nos va a ayudar mucho a mejorar la función hepática. Después ustedes busquen un profesional que lo sepa indicar y guiar y supervisar también, sobre todo. También podemos tomar el glutatión, eso también nos puede ayudar con la función hepática. Por otro lado, si hay una cuestión de una falta de riego sanguíneo hacia el cerebro, podemos utilizar el Ginkgo Biloba, que es súper natural y es para estimular que llegue mejor la sangre a los pequeños vasos del cerebro y del oído. Entonces, de esta manera podemos tener un poquito más de estabilidad. Ojo con las personas hipertensas. Y también, eventualmente, podemos utilizar la vitamina B12. Primero que nada tenemos que tener la capacidad de absorber la vitamina B12. Pero, ¿qué pasa? La vitamina B12 va a ser lo que le va a dar el alimento a lo que recubre nuestros nervios y nuestras neuronas. El tejido lo que se llama la cobertura mielínica. Las vainas de mielina son como la cobertura de los cables eléctricos que tiene un plástico. Bueno, los nervios y las neuronas tienen mielina y la vitamina B12 es el alimento de esta cobertura. Por lo cual, también nos puede ayudar. Pero, si tenemos una disfunción digestiva, es decir, si nuestro estómago no funciona bien, tenemos una inflamación crónica de bajo grado, una hiperpermeabilidad intestinal, un hígado disfuncional, todo lo que tomemos lo vamos a descartar porque no tenemos la capacidad de absorberlo. Y siempre, sepan, ya lo saben, pero se los recuerdo, que la mejor biodisponibilidad está en los alimentos. En los alimentos tenemos todos los suplementos que les nombré de manera natural y que se absorben mucho mejor. Espero que les haya servido y gustado el video y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chau.